¡Dala! Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando hoy estamos, una vez más, Revolucionando el Mundo, bueno, un aplauso, tenemos casa llena, bienvenidos, bienvenidos aquí a, oh my God, miren esto, hoy estoy de Batman, estoy celebrando todavía el Halloween, muy buenos días, Alex. Buenos días, ya estamos aquí en Revoluciones por Minuto, no se les olvide que también estamos a través de la aplicación gratuita para todo el mundo, se llama Viva FM Orlando. Anda, anda pa'l cará, está bien. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy también, Bombi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Y también, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar para, así, un aplauso para Bombi en su cumpleaños. ¡Epa! Gracias, gracias a toda esa gente que sacaron un minutito de su tiempo. I want to thank everybody who said happy birthday to me. So, thanks everybody and God bless you. Gracias a todos. Oye, fíjate que tuviste más, te enviaron más mensajes que el presidente. Bueno, y en el día de hoy vamos, vamos a darle la bienvenida aquí, ¿verdad? A Francisco Alvarado, un aplauso para Francisco. Buenos días a todos. De los presidentes de los Phoenix Team, ¿verdad? Eso es así. De las motoras, así que nos está acompañando en el día de hoy. Y en el día de hoy, recuerden que nos vamos a las 3 de la tarde, ¿verdad? De aquí nos vamos derechito a Alspisa. Y aquí, Francisco, les tiene mucha información, ¿verdad que sí? Hay mucha información buena, buena, pero allá se los vamos a decir. Allá se los vamos a decir. Se los vamos a ver lo que hay. Pero son cosas bien buenas. Acércate, acércate. Las puertas se están abriendo. Las puertas se están abriendo. Cosas positivas. Vienen cosas buenas. Exactamente. Y también por ahí, ¿no? Se olviden que les tengo una sorpresa que viene el chico del tecno. Ok. Y viene de Agüeyba. No, no. ¿Y qué? Espérate, espérate. Guaynavichi. Guaynavichi. Ajá. Ese se llama. Él sí. Melvin Goritz. Lo tenemos por ahí prontito. Así es que vamos a estar hablando con él de todos sus proyectos. Su máquina. En el día de hoy, tengo mucha información. Vamos a hablar de lo que está pasando allá en la pista de Maryland. Evento esperado, ¿verdad? De fin de año. El World Cup Final. Jason Miller, con su estilo, ¿verdad? Cautiva la fanaticada drag. Y hoy se está presentando ese gran evento en la pista de Maryland. El cual toda la Florida y todos los corredores se fueron a decir presente allí a la pista de Maryland. Bombi. En el frío. Está bien frío. Claro que sí. Está bien frío. También vamos a hablar de... Les tengo los 10 más rápidos 13B. A ti te va a gustar, Francisco. Sí. También les tengo los 25 más rápidos Sport Compact. Y si nos da tiempo, ¿verdad que sí? Porque es mucha información. Mucha, mucha. Ok. La NASCAR suspende a Dave Nichols. Yo les tengo detalles y yo les voy a contar por qué fue que la NASCAR lo suspendió. También creo que a las 11 y 15 hoy vamos a tener directamente desde la acción, ¿verdad? A Alan Roman desde Maryland. Nos va a estar contando qué es lo que está pasando por allí. También tenemos por ahí entrevistas, entrevistas con Gil Melecio del Dream Machine. Ay, mamá. Ok. Porque la semana pasada, la semana pasada, oye, se juntaron todos. Así es que... Sí, están en los números. Y también desde Aruba vamos a ver si nuestro amigo Darcy nos da una llamadita. Ok. Así es que, señoras y señores, no lo quiten. Vamos a un corte comercial. Cuando Luis Felipe esté ready. Y mi amiguito Alex. Ok. Así que no lo quites. Ya volvemos con esto y mucho más. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar. Sin dejar manchas ni olores, grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Snake, Snake, Snake. Uy, nunca le revisaste el aceite. Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Y no se retiren que están escuchando, azotándote con Mazda, con el género de reggaetón. ¡Para que respeten! Y mamá. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa. Aquí, con esta servidora, Magda Iturrino, Bombi, Luis Felipe, Francisco, Melvin. Y tenemos por allí a... Evelyn, Evelyn. Evelyn, que está tras bastidores, ¿verdad que sí? Ella no... She's behind the camera. Ella es hoy la camarógrafa. Oye, qué bien. Bueno, y contando lo que vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hablar también de la pelea de Canelo. Que ustedes no se pueden perder esta gran pelea. También... Uy, ya está... Subimos al ring a las nueve de la noche. ¿Quién tienes? Canelo. Sí. Y ahorita le voy a preguntar a ustedes a quiénes van, ¿ok? También, oye, vamos primero a comenzar que la semana pasada, Bombi, ¿verdad? Nos fuimos derechito, ¿verdad? A la pista de Orlando, donde allí los chicos se votaron. ¿Verdad que sí? Cuéntame. Ah, I don't have that. Yo tengo lo de Marila. Ok, bueno, pues, recuerda que... Tu papel. Tremendo, Bombi. Oye, el loquito killer rompe su propio tiempo. Quiere hacerlo. Quiere hacerlo. 6'20, ¿verdad? Bueno, ayer, pues, se fue con un 6'20 a 223 millas. Ese tipo. Se alinearon los planetas, ¿eh? Eso es así. Eso es así. Oye, y pues, López Connection, un 6'75 a 202 millas por hora. Un nuevo récord. Tiene este gran señor. Así es que... ¡Wepa! Bolo Tech en los controles. Eso fue Marila. Ay, mamá. Ok. Willy Monster Shirt, 6'75. Ok. En el World Cup Final. Bueno, oye, ¿y este que se llama Giddy Chandy? ¿De dónde saldrá ese nombre? Giddy Chandy. Giddy Chandy. Ok. 6'56 a 225 millas. Se apunta a un nuevo récord este capeo, ¿verdad? El humilde, 6'32 con 225. Pero ustedes se acuerdan que él ya hizo un pase de 6'12 a 237 millas por hora. ¿Y qué me puedes decir del Soyan Racing? That's right. That's going to be your winner. 5'82 a 247. Pero ya se había... Eso fue lo último que él hizo. El MEC-TEC Cyan. Bueno, tengo que quitarme el sombrero para nuestra escudería MEC-TEC. Que allí en Maryland, su tiempo de 581 a 245 millas por hora. Están mejorando muchísimo. Yo les deseo muchísima suerte a todos los corredores. Pero fíjate que Sergio Reyes se apuntó un 7'76 a 185 millas por hora. Suave. Tiene un nuevo récord, Sergio. La Gabriela Nicole. Wow. 6'59 a 189 millas por hora. Y, oye, aquí está tu amiguito. No, Marda, mírala. Gabriela Nicole, dilo otra vez. Gabriela Nicole. Gabriela Nicole. Ok. ¿El tiempo? 6'56. ¿A cuánto? A 189. 189. O sea, cuando haga dos veinte, cambia la novela. Ya tú asumaste y restaste. No, no está el millaja de hombre ahí. Cuando llegue el millaja de hombre, lo que va a dar el equipo. Ok. Ahora pasamos a una nueva modalidad. Al rey. Al rey. Jeremy Tisler. Yeah. Tisley, Tisley. Jeremy de la motora. Una mil. Oye. 6'44 a 228 millas por hora. Ahí entras tú. Hizo 6'44. ¿Qué tú crees de esto? No, no. Está rápido. Y su amiguito Rodney, 6'50 a 200. Espérate, espérate. Voy a decir este número. 219 millas en dos ruedas. ¿Ah? Pero ¿cómo es posible, chico? No Willie Barr, no parachute. ¿Ah? Just hard. Sin Willie Barr. Solamente a pulmón. A pulmón nos vamos. Ok. Vamos a la motora de Bombi. Cuando vaya para la pista, le vamos a cambiar el nombre. Y le vamos a llamar Cacaduru. 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 Ay, mamá. Ay, mamá. Pero no, bendito. No la cojan con el Bombi. El auto de allá. El auto de. ¿Cómo es el auto que llegó de allá afuera? Cacaday. Cacaday. Cacaday, así se llama también. Sí, Cacaday. Bueno, eso es el. Yo no sé el nombrecito. Yo no quiero decir más nada. Pero mira. ¿Eso es un nombre africano? Yeah. He dicho nombre yo. Y el de la guaguita, ¿cómo es? Guaynavichi. Guaynavichi. ¿Cómo es el nombre? La guaynavichi. La guaynavichi. Mira, por ahí viene la guaynavichi. No, con ese lo voy a dar ahorita. Ok, Rod Harvey. ¿Qué ustedes piensan de ese 5.69 a 259 millas por hora? Se fue por encima de los gandules, Rod Harvey. Rod Harvey. Es curioso porque después que él hace el 5.69 a 259 millas por hora, me manda un texto donde dice, hi Magda, you like it? Tremenda persona. Me llega el texto y me dice, hi Magda, you like it? He's been working hard. Rod Harvey, he's the man. A quien no le gusta un tiempo y un millaje así. Wow. Eso es lo que todo el mundo puede soñar. Estaba contento. Tremendo. Ok. El karma, 6.39. Ay, mamá. Valigate. Moncho performance. Uy. El Big 21. Va, yo mal. 5.86. Tan bueno. A 249 millas. Hay mucho carro que va a sorprender. Sí. Ahí, 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 la mecánica está bien, bien competitiva, los tiempos ya están bajando demasiado. Ajá. Y está frío. Vamos a ver muchos carros ya en los 5 pronto. Mucho. Exactamente. Mira, fíjate, vamos ahora a remontarnos un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jason Mark? Ah, no, 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 pero Jason Mark. Jason Mark. Ah, ok, está por aquí, míralo por aquí, míralo aquí. ¿Qué pasó con Jason Mark? Pero fíjate, Jason Mark representando la isla de Antigua, ok? Jason Mark proviene del pueblo de English Harbor, hijo de zona y Duck Marsh. Ahora reside en Maryland, de los Estados Unidos. Ha participado en las finales de la Copa del Mundo de Haltech en el 2007. Y ahora, pues miren lo que les pasó. Miren, miren. Ustedes todos se... Miren, miren, miren. Miren el susto que ha pasado ayer. ¿Qué es lo que... Díganme ustedes qué es lo que pasó ahí. Díganme ahí. Son cosas que pasan en el deporte. Ahí, claro que sí. Fíjate que es el único... ¿Ah? Y castellano. Exactamente. Son cosas que pasan en el deporte. No, 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 miren lo que le pasó a castellanos. El chapulín versus castellano. Ahí está. Esto sucede ayer. Miren eso. Mira esto. Dime qué fue lo que pasó ahí porque... Mira esto. Bueno, es same one. Es same one. Same one, Luis. Same one, same one. Same one. Ahora, castellano, castellano. Esa, esa, esa. Vamos a ver qué le pasa a castellano versus chapulín. Ok. Ahí vienen. Mira. Ahí está. Cuando estás... No comas mucho, Luis. Ahí va. Entonces, vamos a ver. Están en la pista. Exactamente. Pero algo le pasa. Mira ahí. ¿Alguien sabe qué le pasó? Pues se encendió. Miren esto. Nadie me quiere creer. Yep. Eso... Son cosas que pasan en el deporte. Como nosotros decimos a veces... A mí me está que se le trancó algo a este auto. Nosotros decimos a veces, este... Hundió el botón de autodestrucción. Ay, Dios mío. Se hizo canto. Se hizo canto. Oh, my gosh. El que corre la pista está expuesto a eso. Está expuesto a eso. Y eso sucedió ayer, allá. Tanto sea en cuatro ruedas o dos ruedas. Sí. Como se ve que se tranca el motor. Ahí se trancó. Y las gomas agarran y la parte del automóvil casi se vuelca de frente. Algo increíble. Mira, se queda en las dos gomas. Se le va. Qué clase de susto. Quedó lindo. Pero al final no le gusta porque se prendió en llamas. No, el fuego. Bueno, me dicen, me indican que tenemos una llamada delante. Estás en el aire. Buenos días. Estás en el aire. Revoluciones por Minuto. Dime. Dímelo. Hello. Hello. ¿Quién habla? Hey, hey. Estoy por aquí. Estoy por aquí. Wow, Alan. Bueno, espérate. Déjame decirle, hacerle esta buena introducción a Alan. Sí, sí. Es el rey de los live. Un aplauso. Gracias, gracias, gracias. Alan, por favor, cuéntame cómo la estás pasando, cómo se ve la algarabía en este evento tan esperado y tan, verdad, tan, tan, tan chévere para todos los corredores. Cuéntame. Bueno, además de frío, pues tenemos ahora mismo lo mejor de lo mejor en la línea. ¿Quiénes vienen ahora? Cuéntame. Tenemos a los Mildes. Ajá. Estuvieron una foto ahora mismo, en estos instantes. Ok. Tenemos a los Mildes, tenemos a Damon Chin. Damon Chin. Tenemos a Blue Destiny. Ajá. Tenemos a... Jan Heli Paint TV. Ok. Señoras y señores, esto es el mismo. Entonces ahora mismo está la ronda de... A ver si salió bien la foto. Tenemos la ronda de los Ondas ahí, que son como 600, pero ya quedan como 10. Ok. Pero nada, pues la estamos pasando bien con todo ese montón de récords que ya está sucediendo en este fin de semana larguísimo. Ya lo damos fin de semana. Ok. Esto es en vivo. Bueno, esto es en vivo ahora mismo. Ok. Mira, cuéntame... Cuéntame, Alan. Sabemos que lo que está pasando allí en Maryland en este momento es algo espectacular. Es algo que todos los corredores han venido buscando por muchísimo tiempo. Pero ¿cómo tú ves las gradas? Porque eso es lo que cuenta. Las gradas... Bueno, según aquí, muchos no llegaron porque es frío, que yo no sé qué. Y ahí está la gente peleándose por un espacio. Ok, ok. Eso quiere decir... ¿Está lleno? Que tenemos casa llena. Casa llena. Casa llena. Eso está lleno completamente. Ayer pudiste ver... Alan, ayer pudiste ver algo interesante que le haya pasado a algún corredor. Bueno, este, pude ver... No me metí a ver los dedos, pero pude ver el pase de la gente de López Connection. Ok. Que le tiraron un 6.35, clases de disparate. Wow. Para un dato, mejorando su parque personal. Que bien. Que fue ayer. Ok. Mecánica kilos. Si tengo entendido. Uy. Uy. De verdad. Sí, mecánica kilos. Arriba para el campeón de la NHRA. Eso no lo habla, eso no lo habla mucha gente. Mecánica kilos. Que bien. Mil felicitaciones para el enemigo kilos. ¿Eh? Bueno, pues sabemos que estás en el área caliente y donde van a correr ahora los rápidos. Es que van a bajar esto. Entonces yo estoy tratando de informar al público de lo que está en la línea ahora mismo. Ok. Estaba tratando... Cuando yo te llamé específicamente, mire que era cinco minutos más tarde lo que me dijiste. Y yo dije, de ahí estaba sacando fotos, pero eso no había llamado el tiempo. Tenemos a la violenta, a la violenta de Chagolín Performance, lo tenemos aquí en la línea ahora mismo. Ok. Uno de los últimos que está aquí para correr ahora mismo. Oye, una preguntita que te voy a hacer. ¿Has visto a nuestro amiguito Iván Performance por ahí? Iván Performance. Viene que estar por ahí, que son muchos carros. Ok. Mira, yo hoy, hoy, después de que ellos llegaron a... Estoy hablando del combo de Moncho Performance. Hoy fue que yo vine a encontrar donde ellos estaban y estaban aquí al ladito y yo no lo sabía. Saludos a Moncho. Oye, está por ahí, está por ahí. ¿Alguna... ¿Cómo se siente? ¿Cómo tú ves a Jason Miller? ¿Cómo lo ves? Si lo has podido ver por ahí. A Jason Miller, ¿cómo se ve? ¿Se ve con una sonrisa en la cara? No, él tendrá una sonrisa, pero el man está bien ocupado, ¿sabes? El man está aquí, está aquí en los pits y de momento tú lo ves ahí arrapando la pista. Entonces dice, oye, pero este man no tiene brevito. Ok. Se pasa, se pasa. El man está siempre moviéndose. Exactamente, está en todas. Este hombre sí que trabaja. Oye, lo deja aquí, lo deja allá. Él se quiere en el escuro en todo. Él está en todo. Lo que le falta ahora es aprender el español. Exactamente. Eso es lo único. Ya eso viene, eso viene. Sí, eso ya eso viene. Para le viajes a la isla ya. Exactamente. Estamos esperando por unos récordcitos que vienen por ahí. También vi ahí a Jorge, apretando un poquito lo humilde esta mañana. Ah, ahí está. Los números vienen. Estamos ahí paso a paso. Bueno, viendo lo que ha estado allí casi una semana completa, viendo todo lo que estos corredores están haciendo, ¿cuál es tu predicción para mañana domingo? Mi preferido. ¿Cuál es tu predicción? ¿Qué tú predices para mañana? Oh, mi predicción. Yo quiero ver un 5-4 este fin de semana. Ok. All right. Y ganador del evento. Y ganador del evento, ¿quién más o menos? Pues vea, por ahí está uno de los favoritos que viene ganando desde allá, desde Orlando. Pero como aquí todo cambia, como es el Clinder Weather, pues está entre el B-21, el Big Boss y el Soyan, que ese es el Boss de todo. Voy al Soyan. Mira, Bombi ya tiene uno, el preferido. Oye, ¿y qué me puedes decir de Venenum Racing? Este chico que es un doctor que la gente decía que no iba a llegar a ningún lado. Lamentablemente reventó dos motores. Ahí ahora viene Nobile. Viene con el que sacaron del taller ellos mismos, de hierro. Ah, ok, ok, ok. Son cosas que pasan en el deporte. Bueno, bueno. Ponemos onditas, Alan. Alan, ponemos onditas. Dímelo, dímelo. Te pasó la ondita por el lado, por ahí lo viste. Es que te tenemos en vivo también a través, acá, y estamos viendo todo lo que tú estás enseñando ahí. Como es la red. Pues mira, aquí tenemos ahora mismo llegando el que es otro tipo de otra liga. Ok. El King de los 13B. Yo creo que no hay que mencionar el nombre, ¿verdad? Válgate. Ok, dilo, dilo, porque el público. Rafaelito Racing está por aquí. Escudería, McTex, señoras y señores, diciendo presente en el World Cup Final. Y estamos súper contentos. Y les deseamos muchísima suerte a todos los corredores, Alan. Don't get me wrong. Alan. Pero siempre cuando sale el querendón, siempre esas gradas se levantan. Dígame usted. O sea, es que ese es el favorito de muchos, ese carro. Yo digo que si tiran cuatro tontas de camiseta, se venden las cuatro aquí en esta pista, porque siempre hay uno que otro que se quedan sin camiseta. Exactamente. Alan, tengo una pregunta, Alan. Dígalo. ¿Qué me dice Dani Pérez? True Street. Record holder. 849-173. Ay, Dios mío. Qué preguntita. Oye, es que aquí hay tres categorías que me gustaría grabarlas, pero me da miedo porque es que son tantos carros. Sí. Y no es que bajan duros. O sea, antes, hablando de siete años atrás, para mí ver un carro de los 6.5 y los 6.6, para mí eso era grandísimo. Oye, un carro te vas a 6.7, 6.4, como que, ah. Ok. Ya, como que casi nadie lo celebra, al menos que sea un 13B, eso. Bien pesadito. Unos a lati, unos después. Pero esa categoría está bien fuerte. Sí. Ok, ok. Whatever you do is doing, it looks great. Vamos a darle un aplauso a Luis Felipe porque lo tiene en pantalla. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Wow. ¿Qué está ahí, mira? El John James. Oh, está bien. Por ahí está Alan, mira, mira Alan por ahí. Mira, ya mismo vemos a Alan. Claro que sí. ¿Para quién tú vienes aquí? Mira que te estamos viendo. Mira para arriba, mira el drone. Mira el drone. Look up, look up. Estoy aquí al lado de lo mire. Ok. Bueno. Look up. Me le dicen después que le envío saludos y un abrazo bien grande de parte de todo, todo el team de Mectech. Ok. Bueno. Bueno, Alan, me gustaría, me gustaría continuar, pero. Pero a 6.99, yo no sé quién tiene eso. Ok. Yo no sé quién tiene eso porque estoy aquí abajo para escúchenlos a ustedes. Entonces, alguien se tiró un buen récord ahí. Exactamente. Lo estamos viendo. Estamos viendo el récord. Sí. Alguien se tiró otro récord. Bueno, Alan, muchísimas gracias. Sé que, pues, ahora te tienes que ir a tus quehaceres. Después hablamos. Pero muchísimas gracias por siempre estar ahí. El king de los live, Alan Román. Y un aplauso, ¿verdad? De parte de todos nosotros de Revoluciones por Minuto, porque verdaderamente te queremos mucho. Eres un gran amigo. Y además de eso, eres un gran profesional en el live. No, y otra cosa, Alan, te quería decirle. Gracias por lo que haces, por el deporte, porque hay mucha gente que no pueden llegar por allí. Tienen su teléfono en su casa. Y lo poquito que tú aportas es mucho para todos nosotros. Y darte la gracia. Sí, sí, sí. Seguro. Si es que ve, Alan, por ahí un traguito, una comidita. Ayúdanos con algo. Ayúdanos con algo. Que no es fácil. Y está a capela. Yo me doy, pero mucho, mucho trago. Y así, pues, la información puede fluir más fácil. Ayúdanos con otro pie. Ay, cómo te quiero. Por ahí viene Venenum. Antes de que vaya, te vaya. Por ahí viene Venenum. Venenum. Bueno, ok, pues. Entonces me vas a decir que Venenum. A ver cuál es el tiempo de Venenum. Pero cuéntame. Nárrame lo que está pasando. Venenum está buscando... Nada, Venenum está buscando ahí... Pues ahí viene de hierro ahora. So, él está buscando entre los 581 o 595, 590. Ok. Porque, pues, este bloque, pues, ya tú sabes que no se le puede tirar tan, tan, tan violentamente como se le estaba tirando. Ah, ok. No, no. Y es que al muchacho le dijeron, mira, aprietas el pedal de la gasolina, ok. Y él le hizo caso. Lo apretó. Y olvídate que Venenum, Venenum, déjame decirte que ha llegado. Él tiene el récord de velocidad de 262 millas, más el tiempo de 5.55, Alan, que eso no lo tiene mucha gente por ahí. Yo voy a tirar unas fotitos ahora. Ok, bueno. Ya está aquí Ilumines, está Mestec, está Loquito Killer, que acaba de llegar atrás de Veneno. Ok. Pues nada, estamos ready. Bueno, pues muchísimas gracias, Alan. Y nos vemos pronto, ok. Gracias por tu participación. Amigos, Alan Román. ¡Bravo! Bueno, vamos a continuar contigo, Francisco, que es lo que está pasando hoy. Algo bien importante allí en las facilidades de Alspisa. Así que invitamos a todo el público. El micrófono es tuyo. Nosotros estuvimos hace como dos semanas o tres semanas, estuvimos invitando a los líderes, a todos los bikers que se estuvieran reuniendo para tocar el tema de sacar lo que conocemos como el sequeteo en las calles y ir a la pista. Exactamente. O sea, no carreras clandestinas, sí a la pista. Eso es lo que estábamos haciendo, pues, tratando. Estamos reuniendo, ¿verdad? Tratando de reunir fuerzas. 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 Está funcionando, está funcionando. Tenemos ya algo, pero no lo voy a soltar aquí, lo vamos a soltar allá. Tenemos algo bien positivo, bien bueno. O sea, yo entiendo que le va a gustar a mucha gente y esto va a abrir puertas hasta para poder traer eventos de motora grande que aquí en Orlando no se traen. A este punto hemos llegado. O sea, que se ha adelantado mucho, mucho, mucho. Exactamente. Y eso es lo que queremos, invitar al público en el día de hoy a que se den cita allí en las facilidades de Alpisa en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. Y de una vez, mientras la pasamos bien, ¿verdad? Y como en familia, pues así puedes ir y comprar el pedacito de pizza, la mejor pizza a estilo New York. La tienen allí en el 1107 de la Bryan Street y aquí Francisco la va a probar por primera vez en el día de hoy. Eso es correcto. Así es que te vamos a tener una vez. Ok. Así es, ¿qué más puedes aportar en el día de hoy? Invítalo, invítalo, invítalo una vez más. Estamos esperando a todos los bikers, los estamos esperando allí. Y tenemos muy buenas noticias, así que los espero verlos allí a todos a las 3 de la tarde. Esperamos a todo el mundo allí en el 1107. Recuerda, 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. Facilidades de Alpisa, la auténtica pizza estilo New York. Recuerda que puedes hacer tu orden por teléfono. Ok. Así es que, chica, no cocines hoy. Dile no a la cocina. Dale para allá. Alpisa. Ok. Yo voy a estar trabajando todas las semanas, me van a dar pizza. Ay, mira, a Orlando Anthony dice, vamos allá. Ya, 27. Alfredo. Ok. También tenemos por aquí a Anthony que dice, huepa. Jaime Aponte también. Por ahí está el hijo mío, Alfredo. Está por ahí. Ah, sí, también. Saludito. Saludito. Eric Díaz también. Y el grupo de los Phoenix. Un aplauso y nos vemos allí. Estamos buscando un cambio. Vamos a estar esperando a todos. Se está buscando un cambio en la motora para que dejen la fiebre en la calle y eso. Y recuerden, tenemos motora, pero hay que cogerlo suave. ¿Entiendes? Exacto. Uno se monta la motora y cuando viene a ver, está demasiado rápido, no puede parar, pasa algo, se mete alguien en medio y lo que hay es susto en la familia, en su madre, en su familia, en todo el mundo. O sea, hay que cogerlo suave y esto es para hablar las cosas aquí y allá. No es que este jefe ni aquel manda ni pelea ni discusiones para pasarla bien y arreglarle el problema que tenemos allá afuera. Y que se unan los grupos. Y que se unan todo el mundo. Seguro que suave. Tenemos que unir los grupos. No queremos separación. Sí, sí. Queremos unidad. Bueno, vamos a un corte comercial. Ah, vamos. No puedo ser lo más, no puedo ser lo más. Ya que viva. Alex, quedaste así como el gato fulgoso. Lo cogí en la pizza. José Gallito. Hola, ¿cómo estás? No lo quites. Volvemos con mucho más. Ya volvemos. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Desgrasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Snake, Snake, Snake. No, nunca le revisaste el aceite. Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿O de dónde vas? Llévate tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Bueno, muy buenos días, muy buenos días. 11 y 40 de la tarde, ¿verdad que sí? Ahí me fui. 11 y 41 de la mañana, no de la tarde. Bueno, y como les prometí, ahí se me ha ido todo aquí. ¿Qué pasó? Se fue todo. Se fue la communication. Tengo otro más por aquí. Bueno, aquí tenemos, rapidito vamos a introducir a nuestro Melvin Goritz. Un aplauso. ¡Felicidades! Melvin, ¿cómo estás? Otra tarde que viene. Saludos, saludos. Bueno, buenos días. Con la oportunidad de invitación. Ay, sí. Esta es mi primera vez en radio. Anda, por el carajo. No te preocupes, solamente un millón de personas te están escuchando. Exactamente, un millón. Así que acércate por aquí, ¿verdad? Aquí cerquita porque te queremos escuchar. Ok. Pero antes que nada, vamos a tomar estas llamaditas rapidito. Adelante, ¿estás en el aire? Buenos días. Buenos días, buenos días, Magda. Buenos días, ¿cómo estás? Oye, sí, gozando, gozando. Estamos gozando. Me merece. Aquí recogiendo un proyectito que tenemos aquí en Aguada. Ajá. De camino para el taller de Pimpele. Oh, ok. Para el próximo paso. Pero, oye, gozamos ese fin de semana pasado allá en Orlando. La pasamos súper, de show, de show. Bueno, sabemos, sabemos, sabemos. Cuéntame un poquito cuál fue la experiencia de ustedes y los vi en una foto viral, ¿verdad? Que cruzó todos los continentes ahí bien contentos, todos ustedes, como siempre, en familia. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Oye, no tuvimos suerte ese fin de semana. Son cosas que pasan. En estos, unos días todo sale bien, otros días no, pero el carro está ready. En esta semana ahora vamos a un testing para entonces guardarlo hasta el evento de diciembre. Y después de ese evento de diciembre, entonces va directo para los talleres de Ricky Chassi, que vamos a hacer unas mejoras y unos cambios en el tren delantero. Va a ver si el año que viene, entonces, cogemos un poquito más duro. Es lo que esperamos. ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, my goodness! Eso viene, Ricky Chassi, ya, los tiene hablando también, para el de Cajito por ahí. Están dando que hablar, Ricky Chassi. Ajá. Bueno, pero, Jim... Sí. Sin decir nombre. ¡Ay, mamá! Lo tenemos ahí, fíjate que... Este Luis Felipe y Bombi son malos. Sin decir nombre. Son malos los dos. Oye, tú sabes, está... Acuérdate que siempre está envuelto Ricky Chassi, Uritec, Wilber Performance. Sí. Son los que están a cargo de que esa máquina, pues, se trabaje y se comporte bien. Y lo mejor de todo, pues, que está corriendo bien y no hemos tenido hasta ahora, gracias a Dios, rotura y daños mayores. Ok. Solamente cositas misceláneas y estamos ahí, estamos ready. Ok. Pero, Gil, Gil, no tan solo te envuelves en el mundo de los autos, pero para fin de año nos vamos a tabajo.com. ¿Qué es eso? Oye, eso... Con el primer chinchorreo. Eso fue un invento de mi hijo en este fin de semana que estuvimos hablando. Él vive en Tampa. Ajá. Y viene para Puerto Rico en diciembre y me dijo, papi, tenemos que hacer un chinchorreo de Melesio Heavy Equipment. Y ya tú sabes, estamos ahí movilizando. Nos vamos desde el día 29 saliendo del Expreso de Ciale hasta llegar a un negocio en Morovi. Ok. Y ahí vamos a tener música, vamos a tener plenero, vamos a tener sorpresas, sorteos. Oye, va a ser un día chévere. Estamos invitando a todo el mundo para que vayan separando ya la fecha desde hoy, el 29 de diciembre, desde las 10 y 30. ¡Anda, palca! Salimos desde el Expreso Beer Shop en el Expreso de Ciale a Manatín rumbo a Morovi. Ah, pues bien allí. Bueno, eso es bueno irse para allá para despedir el año. Eso va a ser tremendo. Sí, es va a ser bueno. Te gusta, Gori. Ay, de verdad que chévere. Oye, eso lo hicimos a esa fecha porque sabemos que hay muchos boricuas de Tampa, Orlando, esas áreas que vienen para Puerto Rico. Y aprovechamos y compartimos. Vamos a traer también a Javier Ortiz. Tienes que venir él porque si no el chinchorreo no va, si no el chinchorreo no va. Mira, y dice aquí, la cueva tribu. Ese es el mano de la Guaynivichi. De la Guaynivichi. Ese es un negocio de un panito de nosotros que nos ayuda con el carro de Javier. De René, se llama la cueva del tibu porque nosotros le decimos el tiburón a él. Ah, qué lujo del tibu. El negocio de él se llama la cueva del tibu. Ah, veo. Bueno, señoras y señores, pues ya quedan invitados para la despedida de año con el chinchorreo Melesio Heavy Equipment. Qué nombrecito, papá. Bueno, pues muchísimas gracias, Gil. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y saludos a todas las fanaticadas. Gracias. Bueno, ese fue Gil Melesio directamente desde Puerto Rico. Bueno, vamos a continuar aquí con Melvin Goritz. Cuéntame este evento, no del evento, pero cómo decides tener esta automóvil que se llama la Guaynivichi. Pues mira, la Guaynivichi. Hay mamas. Yo empecé con un proyecto Turbo 2 que iba para la categoría de street y en el proceso encontré esta guagua. Y la compré para la categoría manual, que es la categoría favorita mía, donde están autos como la Herchi. Ah, se oye bien. Sí. Está también el más rápido, el PA. Y pues para esa categoría vamos. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Se ve bonita la guagua, ¿verdad? ¿El nombre de dónde sale? Pues mira, el nombre salió gracias a mi hermanito Yito, que la guagua se iba a llamar la leona, pero cuando estaba en el taller de él, él siempre que yo llegaba me decía a Guaynivichi y dijo, no, la guagua hay que ponerle la Guaynivichi. Y todos los que iban al taller, él le preguntaba qué nombre y todo el mundo decidió la Guaynivichi, pues se quedó la Guaynivichi. Hola, Guaynivichi. Ese nombre salió por el cantante, el Guayna, qué sé yo. Exacto. Que estaba la fiebre con la cancioncita. Anda, ok. Ok, hoy te presentas en Puerto Rico, ¿en cuándo? Cuéntame. Pues mira, yo... Que no tan solo Driver, señoras y señores, pero es un buen DJ. Ustedes necesitan un party, ¿verdad que sí? Pero un party profesional, estilo, con estilo... Estilo Miami. Estilo Miami. Aquí tienen el chico, Melvin Goritz. Exacto, sí. Nosotros vamos a... Por primera vez nos vamos a presentar en Puerto Rico, en el party que se llama Dreamland, que va a estar el noviembre 23 en el cuartel de Vallaha en San Juan. Y vamos a estar ahí presentando un show de lo que yo toco, música electrónica. Ok. Para los amantes de la música electrónica, aquí tienen a Melvin. Y hay mucho allá en la isla. No, pero es bien. Y hay mucho allá en la isla. A Luis Felipe también le gusta la música electrónica, así que no te lo pierdas. No te lo pierdas, que a él le gusta también. Ok. Oh, my God. Bueno, rapidito por aquí, antes que continúe contigo, dice José Ortiz, dice... El corillo de... Pleasant Hill, New Jersey. New Jersey. Tenemos a Pablo Álamo. Oye, un aplauso para Pablo. Dice saludos. Él envía saludos a Chuito. Dice, dímelo, Bombi. ¿Qué es lo que es, Peche? La leyenda. Ya tú sabes cómo es esto. Leyenda de las motoras también y cabras también. Saluda a esa gente de Deltona. Teto. Todo el corillo de allá. Taxi. Y a toda esa gente. Vamos a invitarte aquí ahora que estás ahí en sintonía con Revoluciones por Minuto, que nos des una visita aquí para hablar, ¿verdad? Saludos al viejo, saludos a la familia. Y que nos llame, ¿verdad? O me puede llamar. Mira, puede llamar ahora 407-260-0000. Ok. Y aquí comparte con todos nosotros. Bueno, vamos a seguir hablando con Melvin. Melvin, no tan solo. No, no, no. No, no. Tan solo, Melvin. Pero tú tienes un taller aquí en... ¿Dónde? Cuéntame. ¿Dónde tienes el taller? ¿Tienes un negocio? Bueno, tengo el tallercito, estamos en St. Cloud. Es un tallercito de... Hacemos un poquito de cosas, tú sabes, más personales, pero también ayudamos a los que podemos. Estamos en el 2013 Jaffa Drive en St. Cloud. Tenemos un estudio de música, pues lo rentamos para si necesitan grabar, fotos, videos, lo que sea. También tenemos todas esas facilidades ahí. ¿Tienes buen internet? Sí, oye, ustedes pueden hacer el programa allá cuando quieran. Vamos a hacer. Me prometiste la tiraera parte 2 y la vamos a hacer. Sí, Misterio, saludo. Así que vamos a enviarle saluditos a Misterio porque ya sabe que ya tenemos el estudio por ahí. Misterio está en el remix, recuérdate. Sí. Hay unos cuantos por ahí a pelitas. Tienes malas pelitas para bregar eso también, para cuadrar. Ay, Dios mío. Luis Felipe dice pelea, pelea. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy vamos a preguntarle. Ahí, mira, está activado. Yo sé que él quiere hablar. Yo sé que él quiere hablar. Oye. Oye, a las 9 de la noche comienza esta gran pelea de Canelo versus Cobalep. Hoy, sábado, no se lo pueden perder. Vamos a empezar por Melvin. Melvin, ¿a quién tú vas? Canelo. Canelo. Luis. Yo voy a Hamlin. Luis, Bombi, ¿a quién tú vas? ¿A quién tú vas? Bueno, voy a mi gallo Canelo, pero no se duerman con el otro. Eso es lo único. Vamos a preguntarle a Alex por qué Alex viene acabando. Y él está que si no habla explota. ¿A quién vas? ¿Cómo lo ven? Cuéntamelo. Yo veo a Canelo que va a tener una pelea. Sí. No va a ser eso tan fácil como todo el mundo de pronto piensa, pero sí va a tener pelea esta noche. Yo, ahora vengo yo. Ok. Señores. Yo voy a Canelo, porque no te lo puedo decir. Canelo going forward. Yo voy a Canelo, pero sí tiene este gran contrincante que va a, ellos van a demostrar una gran pelea, pero voy a Canelo y creo que Canelo va a ganar la pelea. I want to see more body shots by Canelo and more attack, no peleando, echándose para atrás. Creo que con lo que Canelo ha hecho, ha entrenado muy bien, pero como tú dices, Bombi, no se puede dormir con el otro porque el otro puede sacar su carta, ¿verdad? Y entonces Canelo, pero como quiera, vamos a Canelo y recuerden que a las nueve de la noche, Melvin, ¿qué tú crees? ¿A Canelo también? Canelo. Ese hombre ya está probado. Bueno, vamos a ver aquí esta, déjame encontrar el artículo que lo tengo por aquí, la NASCAR, de la NASCAR. A Felipe le gustan las peleas. Mira, salimos de una pelea para meternos en otra. Chequen lo que está pasando aquí, la NASCAR ha suspendido al especialista de neumáticos para el equipo Penske número 22 de Joe Logano en la Monster Energy Cup Series debido a una participación, ¿verdad? que la vamos a ver pronto, en una pelea, ¿verdad? El domingo pasado entre su conductor Danny Hamlin y allá en Marstinsville. ¿Qué pasa? Pues que lo ala este chico, Dave Nichols, fue encontrado en una violación del libro de reglas de la NASCAR por haberlo pues jalado. Pero, ven acá. Si tú tienes una pelea y tú estás tratando, son amigos tuyos, y tú estás tratando de separarlos, ¿tú no crees que tú vas a utilizar toda la fuerza de tu cuerpo? Cuéntame tú. Claro que sí. Tú vas a utilizar. Yo creo que esto ha sido, han suspendido a Dave Nichols y yo creo que es injustamente porque, pero, pero. No, no, Marta, no es injustamente. Pero. There's no tolerance, there's no fighting, there's no arms, there's nothing. Pero fíjate que cuando él se retira, le hace así, mira, así. Pues el otro no se quedó dado, no se quería quedar dado. ¿Le dicen que es cizaña? Eso fue lo que pasó. Ahora nos vamos al coche supersónico, Luis Felipe, que sabemos. Válgate. Les voy a hablar de esto porque esto es algo que es espeluznante y lo estoy guardando hace muchísimo tiempo, miren ahí, es precioso lo que está pasando aquí. El coche supersónico se llama Bloodhound alcanza los 334 millas por hora en las últimas pruebas. Un automóvil supersónico propulsado por un avión alcanzado las 334, pues, por un motor de avión, quise decirle. Bloodhound comenzó las pruebas de velocidad en el desierto de Kalaharay en Sudamérica. Kalaharay. ¿Ah? Yes. Me llamó la palabra. Fíjate que esto es el coche supersónico más rápido en la faz de la Tierra. ¿Cuánto hizo? 334 millas por hora. Pero anteriormente, viste, el récord actual de velocidad en la Tierra fue establecido por el piloto Reino Unido en el 1997 cuando el automóvil supersónico Truss alcanzó 763 millas por hora en un desierto de Nevada. Pálgate. ¿Ah? That's fast. ¡Ay, mamá! Yo no me quiero montar ahí porque... Mira, se te va todo. ¿Qué tú crees, Alice? Sí, también. ¿Ah? ¿También qué? También se te va todo. Miren, les quiero decir a todo el mundo mañana, a todo el mundo que mañana tienen que atrasar la hora. Gori, ¿qué tú vas a hacer mañana? Bueno, mañana... Ah, pégate aquí, pégate aquí. Como todos los años, a mí no me gusta cuando la hora cambia porque acá oscurece temprano ahora y uno se cansa más. ¿No oscurece temprano? A mí me gusta porque como es a las 2 de la mañana y los sitios lo cejan a las 2 de la mañana, pues entonces lo echas para atrás una hora y tienes una hora más de fiesta. Y él nunca festeja. ¡Que viva la fiebre! ¡Que viva la fiebre! ¡Ay, Dios mío! Mira, dice... José Ortiz dice... Saludos a mi gente del Black Diamond. ¡Ah, felicidades a ellos también! ¡Wow! ¡Felicidades a todos! Bueno, Omi, sí, dale. ¡Ah, tengo por ahí un saludito al Jerry, a Chapita, a Chanito, a Martín, al Taxi, a Pepe, al equipo New Generation, Carlito... ¡Wey, le dicen ustedes, pero yo le digo Carlito New Company! Saludos a él y con su auto. A Omi, que está en los 7.30 y pico. Y a Michael Sangre Nueva, que está por ahí lejito, pero está por ahí siempre con nosotros. Y quiero un par de palabritas aquí saludar y enviarle saludos a Sabandija, a Roger Ortega, que está por ahí ya de las vacaciones. Saludos a él que ya está por ahí con nosotros y a la familia y suerte y para adelante. Y la guagua está diciendo presente los otros días. Tenemos a Oroyo Ortega por mucho tiempo. ¡Claro que sí! Un saludito también para Félix Vargas. Mira, Bombi, ¿qué es lo primero que tú haces cuando tú compras un Miata? Ah, bueno, ¿no? ¿Hacelo rotativo? No, un Miata nuevo de paquete. No, no sé. ¿Dónde está? ¿Venderlo para adelante? Hay un nuevo récord en Mazda Miata. Uh-oh, ahí está. Cuéntalo. Un nuevo récord en Mazda Miata. ¿Adivina cuál es el récord? ¿Cuál es? Chocarlo en las primeras seis horas. Ay, sí, eso fue horrible. Oh, they even crashed the Supra. The new Supra got crashed too. Mira qué lindo le quedó. Un muchacho de 18 años compró un automóvil Miata nuevo de paquete. Salió y en las primeras seis horas, pfff, pérdida total. Se fue con los Pancho. Y uno de los Supra nuevos también, por ahí le pegaron un poste también para la venta también. Vamos a seguir aquí con Melvin. Melvin, tú vas a manejar el auto. Sí. El Guaynevici. El auto lo voy a manejar yo. Anda, parcar. La mecánica la vamos a hacer Gito y conmigo y la programación la va a hacer Oso Tech. ¡Wow! ¡Ándale! ¡Amanuela! ¡Qué anda, palcará! Otra guaguita bien linda, azulita. Bueno. Espéralan por ahí. Así que lo saben. Aquí tienen. Tremendo proyecto. Si necesitan, quieres hacer algún party bueno con música tecno, aquí tienes a Melvin Gorit. Los teléfonos para comunicarse contigo, Melvin, para que... Sí se pueden comunicar al 787-586-6171. ¿Una vez más? 787-586-6171. Bueno. Y aquí continuamos. Continuamos hoy. Ok. Mira. Y también rapidito, si quieres anunciar tu negocio, fíjate. La revista. Una revista con clase. Súper compacto. Recuerda, llámalos al 787-399-3234. Una revista de calidad, Bombi. Una revista de clase. Única. Única en su clase. Para el mundo drag. Y para los fiegrú. Para todos los fiegrú. Para todo el mundo. Ya tú sabes. Y también, si quieres... Que te saquen la pulga. Para el cuidado de tu mascota, Rainbow Grooming. Rainbow Grooming. Ellos están allí, móvil. Y el teléfono es... Va a salir por ahí, fíjate. 407, Luis Felipe. 956-7466. Y puedes llamar... Saludos a ellos. A Leti. A Leti. A Ricardo. Así es que todo es móvil. Ya tú sabes. Saca la pulga del pejillo. Bueno. Me quedan... Me quedan unos minutitos. Y estos minutos los voy a enviarles un saludo, un abrazo. Y enviar muchísima suerte para todos esos corredores que compiten allá. En el evento World Cup Finals en Maryland. Y también decirle gracias a nuestro amigo Jason Miller. Porque verdaderamente se votó. Es un evento. Este evento es esperado por toda la fanaticada para final de año ya. El evento de final de año. Así es que muchísimas, muchísimas felicidades a todos los ganadores. ¿Verdad? Y recuerden que seguridad es lo primero. Eso es así. ¿Verdad? Exacto. Si algo falla, ¿qué tú le dices, Gory? Bueno. ¿Qué les digo? Que se cuiden. Que se cuiden. Así que queremos agradecer a Jason Miller por todo lo que hace para el deporte. Y queremos a todos que estén seguros en Maryland. Internacional de Speedway. Gracias a todos. Y a todos que tengan un buen saludo ahí. ¿Verdad? Estén calos. Sí. Que viene el frío. No se dejen picar por los mosquitos tampoco porque anda por ahí una epidemia. Olvídate. Bien fea. El mosquito suelta nieve. Así que ya tú sabes. Ya no queda tiempo para más. Qué triste cuando se acaba. Gracias a todos. Bueno, gracias, Melvin. Que no seas la última vez porque yo sé que tú vas a venir para acá a menudo. Ey, Alex. Muchísimas gracias. A ti y a ti por invitarme. Robby. Gracias a todos. A Luis Felipe. Y a toda esa gente que se mantiene en sintonía todos los sábados de 11 a 12 al mediodía. Un beso, un abrazo y nos vemos aquí. Papi, 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 papi. ¡Suscríbete al canal!